Isabelita, Patricia y Mario, y de su esposo Mario, con mucho cariño desde el cielo, que la ama mucho todavía, dice que siempre la amará toda la vida. Felicidades cumpleañeras y bendiciones en este día tan especial para usted y para su familia. Muchas felicidades. Irma Estela. Para ella Irma Estela. Felicidades Irma, felicidades en este día. Felicidades Irma, que te muestras de toda la vida. Nos venimos todos hasta aquí, para desciarte en el hombre, para abrazarte en el hombre, para dedicarle a esta canción, y nos dices toda la invitación, en una ofrenda musical, que te muestras de todo el mundo. Felicidades Irma, felicidades en este día. Felicidades Irma, que te entran dichas todas las vidas. Felicidades Irma, felicidades. Felicidades Irma, que te entran dichas todas las vidas.